Soy Lucas Abad, soy el jefe de producción de Ladrillera de San Cristóbal. Ladrillera de San Cristóbal es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de arcilla cocida, más conocidos como ladrillos. El ladrillo es la pieza estructural de construcción. Por ejemplo, en una casa está compuesta de muchos ladrillos, es como un organismo, está compuesto de muchas células. Aquí lo que tenemos es una explotación minera. Lo que hacemos aquí es dosificar la materia prima, armamos una especie de sándwiches. Entonces, ustedes ven aquí las capas, limos, que son un tipo de tierras característicos, arenillas y arcillas en la parte de arriba. Luego de tener esta mezcla, es una trituración primaria. Lo que se hace es sacar los componentes más gruesos por medio de unos molinos. Lo que hacen es comprimirlo o triturarlo. La extrusión es donde tenemos la materia prima con cierta humedad y le damos forma. Luego de que vos extruís, la pieza tiene cierta humedad. Para darle las propiedades mecánicas deseadas, antes la tenemos que meter a un secado. ¿Qué pasa en el secado? Le tenemos que secar, sacar humedad gradualmente. ¿Qué es un horno? Es un reactor. Simplemente ocurre una reacción química donde alteras las propiedades de material, le sacas provecho y ya tienes un material de alta resistencia, de buena textura y con las características deseadas. De ahí se saca mediante una pinza de descargue a un patio. En el patio se acumula el material para despachos a obra. De aquí hacemos más o menos un millón de unidades al mes. Este es el producto terminado. Mide 80 x 24 x 8 centímetros. Para un metro cuadrado necesitas más o menos 5 unidades y pesa 11 kilos. Coges la tierra con agua y ni un calor ni transformas. Eso es lo bonito de este proceso. Gracias. 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 Gracias.